Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Es decir Pablo was all about respect And if you disrespected him Well... You're basically fucked ¿Qué pasó, patrón? Yo soy un trabajador Patrón, tu vejado ha querido trabajar por los otros Ve, tráelo marica Ok, si patrón Flaco, ando con el Como yo he sido Andariego Y a mí ninguno me aterra Cuando saco mi machete Y... Tello... So... A mí... Es como yo le estoy Un muerto ¿Qué es Pablo? Este mío asustado ¿Estoy asustado Pablo? Tienes monedas a morir muñica Pablo, vamos Estoy bien ¡Hijo de puta te measte! ¡Hijo de puta! Levanta este marica Debe trabajar Lleva la cocina al auto ¡Hijo de puta! Llévalo ahorita ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Puta de puta! ¿Tú qué? ¡Hijo de puta! ¿Qué va a decir Pablo? Dile a Pablo ¿Qué hiciste hijo de puta? Levanta este marica ¿Qué hiciste? Tire la coca ¡Te voy a matar marica! Pablo ¡Pablo! Pablo 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 por favor ¡Dame un razón para no matarte! Pablo es mi tío Levanta este marica Pablo por favor Levantate Te voy a decir una cosa más Te voy a decir una cosa más Te voy a hacer más trabajo Y si cagas esta Voy a poner un balazo en la cabeza ¿Lo entiendes? Ok, ok Está bien, está bien ¡Vamos! ¡Vamos! Oye patrón Tu bejado te quería dar algo Ya traigo ¡Hey! Pablo Disculpa a todo Pablo disculpa ¡Pablo! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar este hijo de puta marica! ¡Marica! ¡Ve traile algo al jefe! ¡Maldita! Pablo disculpa ¡Disculpa! ¡Ayuda Paco ahorita! Para escoger eso ahorita marica ¡Ahorita! Ok Pablo ¡Patrón! Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que...